¿Todavía no estás al día con tu factura de TV Fuego? ¿Y qué esperás? Ya llegan los espectaculares premios de TV Fuego. Recordá que podés sumar doble chance si adherís tu factura al débito automático. Muy pronto TV Fuego va a premiar a los clientes que tienen su abono al día. No te quedes afuera. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos.